Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor nos regala su palabra para que podamos de esa manera imitarle en sus obras, en sus acciones. Y es importante hoy en este viernes último viernes de cuaresma que tenemos aprovecharlo desde la forma penitencial, entrar en la gracia y en la misericordia de Dios, ver como lo dicen los salvos y la escritura que el Señor no quiere sacrificios ni ofrendas. En cambio me abriste el oído. Eso es importante porque a veces nos dedicamos a que el viernes de una manera radical, leguleya, tengo que ayunar, tengo que dar limosna, tengo que rezar. Y no se trata de eso, se trata de hacer las cosas desde una escucha de la palabra de Dios. Y eso hay que tenerlo muy presente para vivir en la libertad y no como esclavos, porque nos volvemos esclavos de la ley. Y el Señor nos invita a vivir desde el amor. No significa que seamos contradictorios, significa que vamos a hacer las cosas mucho mejor, porque desde el amor se vive de una manera superior a la ley. Y bueno, hoy el Señor nos regala este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 10 del versículo 31 al 42, donde lleva por título la decisión de matar a Jesús. Ya se acerca la Pascua, por eso escuchamos este texto, que es bastante complejo, pero recordemos que aquí la base es entender lo que decíamos días atrás. ¿Por qué quieres matar a Jesús? Cierto, pienso que eso es importante saberlo a nivel cristiano para vivir una verdadera fe. Porque el texto nos habla de que los judíos trajeron otra vez piedras para apedrarle, o sea, otra vez ya estaban detrás de Jesús y lo están buscando porque quieren matarlo. Pero por qué quieren matarlo? Jesús le dice, pero si ustedes han visto mis obras que son buenas. O sea, Jesús ha hecho buenas obras, pero aún así lo quieren matar. Y ellos dan la respuesta, seguramente, perdón, seguramente no. Ellos dan con certeza el motivo por el cual quieren matar y por el cual matarán a Jesús. Y es porque él se autodenomina hijo de Dios. Esa es la palabra clave que a ellos no les gusta. ¿Por qué? Porque es que cuando se habla de estos judíos, cuando se van a los estudios bíblicos, se dice que aquellos que llegan a hacer esto son los jueces de aquel momento. Y resulta que a ellos no les agradaba eso porque los jueces eran vistos como una especie de dioses pequeños. Porque recordemos que el juez es el que condena, el que organizaba, el que mandaba. Era una especie de Dios, digámoslo así. No era visto en aquel momento, pero por eso Jesús le recuerda algo y le dice no está escrito en vuestra ley. Yo he dicho dioses sois. Si los si llaman dioses aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura. Ojo, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? O sea, aquí Jesús los pone a jugar, digámoslo de esa manera. Porque les recuerda que si en la misma escritura dice que son dioses, ¿cierto? El Señor lo ha mencionado así de esta manera para que entendamos somos hijos de Dios. Dios, oye, si ellos que están allá, ahora que él no sea hijo de Dios. Ya con esto dice todos tenemos delante de Dios Padre una misma dignidad, ¿cierto? Pero obviamente Jesús como verdadero hijo de Dios, de, aun cuando no sea de sangre, pero para que me entiendan, un hijo de Dios verdaderamente de naturaleza divina, ¿cierto? Nosotros somos hijos por adopción, gracias a Cristo. Pero bueno, es interesante todo eso. Los jueces llegan a pedrearlo por eso, porque es que en el fondo les va a quitar el lugarcito que se han preparado, ¿cierto? Y es lo que muchas veces sucede en nosotros cuando empezamos a vivir nuestra fe de una manera como si nosotros fuéramos los dioses, juzgamos al que va a la iglesia mal vestido, el que piensa diferente, al que hace las cosas de otra manera, porque es que así no dijo el Padre, porque es que así no lo dice la iglesia, ¿cierto? O sea, a veces nos creemos jueces y hoy está sucediendo mucho en este mundo donde todo es veloz. Si yo digo algo aquí, ya lo saben en cualquier parte del mundo, en este mundo que es tan fácil juzgar, por decirlo de esta manera, tenemos que tener mucho cuidado y aprender más que a juzgar, aprender a orar y a pedirle al Señor y ver con los ojos de Dios en el fondo. Es lo que hay que hacer y pedirle al Señor que nos dé a nosotros esa gracia de no volvernos jueces de los demás. Recordar que somos hijos de Dios y que por ser hijos de Dios tenemos, por tanto, debemos tener las obras de Dios, que es lo que en el fondo Jesús les dice, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras. Y aquí entra un tema interesante. Mis obras son de mi Padre Dios o del demonio que nos hace esclavos. Recordemos días atrás, porque el demonio nos hace esclavos. O sea, que él no sería nuestro Dios, sino un, llamémoslo un superior, porque en el fondo nos hace esclavos. Es un amo. El demonio, cuando hacemos sus obras, nos volvemos en sus esclavos y él es el amo. Pero cuando hacemos las obras de Dios, se convierte en nuestro Padre. Por eso, queridos hermanos, tener esto en cuenta, él siempre será nuestro Padre en todo momento y en cada circunstancia. Pero a veces no vivimos como verdaderos hijos de Dios. Y hay que pedirle al Señor que nos dé esta gracia y luchar por esa gracia en cada obra, en cada acción que realicemos. Ahora viene la Semana Santa, un tiempo de gracia, de bendición, porque sirve para muchos para reflexionar. Otros para irse a pasear, como siempre sucede, al menos en, hablo de Colombia, no sé, los demás países. Aquí en Roma dan dos semanas, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Estamos en pandemia, no se puede salir, no sé qué irá a hacer la gente. Pero espero que para todos nosotros sea un tiempo de reflexión, de ver que el cristianismo apunta al cielo, pero pasando por la pasión, por la muerte. Y que si quiero ser cristiano, debo estar preparado para la muerte. Fíjense que ya iban a buscar a Jesús para matarlo, pero él se va hacia otro lugar. Pero porque todavía no ha llegado el momento, Jesús todavía tenía que hacer unas obras más, resurrección de Lázaro, los milagros. Iba a discutir con las autoridades judías, tenía que mostrarle a sus discípulos el mandamiento del amor. O sea, todavía faltaban cosas para compartir con sus discípulos. Por eso Pablo dirá, deseo morir, Señor, pero si todavía no es la hora, lo que tú quieras. Igual tenemos que hacerlo nosotros, abrirnos a la voluntad de Dios, Señor. Quiero hacer tu voluntad, quiero estar en ti hasta cuando tú quieras. A veces nos cuesta aceptar eso, pero si vivimos en Dios, esperamos en Dios. Entonces, pidámosle que nos dé la gracia de poder amarlo con todo el corazón. Que no nos volvamos unos meros religiosos o leguleyos o laxistas, porque a veces nos vamos al extremo. No, es que aquellos se la pasan rezando y el cristianismo no está rezando, entonces nos vamos al otro extremo. Entonces, se deja de rezar, se deja de hacer y se dedican más a hacer cosas bonitas, pero se les olvida la parte espiritual. El cristiano es una unidad. El cristiano tiene que aprender a vivir en la ley del amor. Tiene que aprender a ser una persona que se encuentre con el mundo para transformarlo. El Papa Francisco habla mucho de eso, de que somos una iglesia en salida. Tenemos que ir hasta donde están los demás a evangelizar. Pero primero, él dice, hay que transformar nuestra forma de vivir. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé a todos la gracia de poder vivir este tiempo de gracia, de bendición, como él desea para todos nosotros, para ser verdaderamente felices y libres. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas jornadas.